Los trabajos de adecuación en doble sentido de la prolongación de Francisco Javier Mina en la ciudad de Villahermosa avanzan sin contratiempos para que en los próximos días se ponga en funcionamiento para descongestionar el tráfico vehicular en la avenida Universidad de Villahermosa. Trabajadores del área de señalamiento vial de la policía estatal de caminos llevan a cabo labores de colocación de boyas, pintura de rayas amarillas y blancas, así como el mantenimiento del puente vehicular que cruza sobre Universidad y prolongación de Mina, que ahora se podrá utilizar en doble sentido. Con la apertura de la prolongación de Francisco Javier Mina en doble sentido, desde el punto del Hospital de Salud Mental hasta el entronque con la avenida Adolfo Ruiz Cortines, se colocan boyas amarillas para dividir las vialidades y evitar con ello accidentes vehiculares en la zona. En tanto, se colocan estos señalamientos en la prolongación de Mina. El deprimido del puente que comunica hacia la colonia Tierra Colorada se abre de manera parcial a la circulación vehicular para que no se generen congestionamientos en esta vialidad que todavía se está adecuando en doble sentido. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.